Una de las bisnietas de Munuera y Abadía, Isabel Munuera Basols, en representación de los herederos del ilustre historiador, afincados en la actualidad en Madrid, ha hecho entrega a las autoridades locales y técnicos municipales de valiosísimos documentos al Ayuntamiento. Entre los documentos otorgados al Ayuntamiento, Totanero destaca apéndices, pruebas de imprenta y legajos originales de testamentos, escrituras y fundaciones históricas, documentos sobre cofradías religiosas, pleitos, privilegios y otros sobre conventos, vecinos e infraestructuras de agua, y canales, entre otros muchos. Al término del acto, se ha proyectado un vídeo con detalles de los documentos desglosados por el historiador y fotografías sobre el municipio, recopiladas por el periodista y cronista Mateo García, de la época en la que vivió en la localidad Munuera y Abadía. En la actualidad, Munuera y Abadía da nombre al centro de lectura situado en la urbanización El Parral. Y es que José María Munuera y Abadía es una de las grandes personalidades que ha dado a la posterioridad la ciudad de Totana. Aunque nació en Mazarrón, pasó la mayor parte de su vida en Totana y aquí vivió con su familia, además de trabajar como maestro y procurador. Fue un destacado derudito de la historia totanera, sus gentes y tradiciones, pero no solo mostró interés por el pasado, sino también por la realidad social que le rodeaba. Persona culta y de una buena posición, se preocupó por asistir a los más pobres. Su vida y obra abarcan gran parte del siglo XIX. Desde que Maricarmen, en Crespo, nuestra archiviera municipal, me comentó de la llegada de estos documentos, pensé en la inmensa suerte que estamos teniendo de contar con personas, ya anteriormente Ginés Rosa, también aquí presente, y ahora la familia de don José María Munuera y Abadía, personas que con tanta generosidad nos hacen llegar estos documentos históricos, ayudándonos así a enriquecer el archivo municipal y a poder ofrecer a la gente que lo visite unos documentos, como digo, históricos, que son únicos y que son de un valor incalculable para el pueblo de Totana. Se encuentra con nosotros, en representación de la familia, la viñeta de don José María Isabel Munuera, la viñeta, como digo, José María Munuera, hijo adoptivo del pueblo de Totana y autor de obras muy importantes, de cuatro obras con temática totanera y que es nuestro deber conservarlas y una suerte que hayan llegado a nuestras manos. Por todo esto, nosotros queremos agradecerle enormemente tanto este regalo, porque yo considero que es un regalo que nos hacen al pueblo de Totana, como también su asistencia hoy aquí, y esperemos que con este pequeño acto podamos transmitirle ese agradecimiento que de verdad sentimos y que se sienta como en su casa, que de luego que lo es. Muchas gracias. Las gestiones no han sido complicadas, porque todo el mundo ha estado de acuerdo en que el destino de los documentos, el ideal, era el ayuntamiento de Totana. Entre otras cosas, porque viendo los documentos que dejó mi bisabuelo, en los apuntes para la historia de Totana, tiene un cuadernillo que pueden admirar allí, primorosamente caligrafiado. Yo creo que era ya un documento definitivo y la dedicatoria está hecha precisamente al ayuntamiento de la ciudad de Totana. Es decir, que el destino lógico de los documentos es este. No solo hemos traído los manuscritos de la historia de Totana, también hemos encontrado una prueba de imprenta que se debió hacer años más tarde, seguramente propiciada por un hijo de Monuera Badía, de Juan Antonio Monuera Villar, que fue el que recopiló los documentos, se ocupó de llevarlos a la prensa, donde fueron editados por fascículos, y fue el que supongo que consiguió que se editara el primer tomo, la primera edición de los apuntes. Si no hubiera sido por él, seguramente no existiría el libro. Además de esas pruebas, que no son completas y que tienen una serie de correcciones muy interesantes, que seguramente alguna vez eran objeto de investigación por alguno de los totaneros tan interesados en el tema. Además de eso, hay también otros documentos diversos sobre cofradías, sobre instituciones como la Misa del 10 y otras misas que yo creo que son inéditos, seguramente aquí no los conocen. Y después, ha aparecido también un apéndice que en uno de los trabajos de María Martínez lo menciona, pero dice que está desaparecido. Bueno, pues lo hemos encontrado y lo hemos traído y posiblemente allí se encuentren copias de documentos interesantes también. En segundo lugar, quisiera agradecer a ciertas personas, a ciertas instituciones el que todo esto haya sido posible. Primero, a mi tío abuelo, Juan Antonio Monoera Villar, que se ocupó de recopilarlo todo y hacerlo imprimir. Después, a mi hermana Carmen, que se hizo cargo a la muerte de mi padre de los documentos y que fue la que contactó con María y con Juan Cánovas y que comenzaron todo este proceso que culmina ahora con la entrega de los documentos. Y, por supuesto, al ayuntamiento que ya tiene una disposición que nos parece conmovedora respecto a los documentos de José María Monoera Badía y también respecto a los de su hijo, José María Monoera Villar. De José María Monoera Villar, que es mi abuelo, sí quisiera hablar un poco porque es mucho menos conocido que su padre, porque él no era historiador, era músico y tampoco era totanero, pero era totanero de adopción. Realmente nació en Torre Pacheco, pero por casualidad, porque su padre era maestro y estaba destinado allí. Pero con un año de edad vino a Totana y aquí vivió hasta casi los 30 años. Aquí estudió, aquí aprendió música, aquí escribió sus primeras composiciones. Muchas de ellas están fechadas y pone Totana, año tal, año cual. Después tuvo que salir de la ciudad porque hizo oposiciones al músico militar y entonces fue destinado a otros lugares, pero en cuanto pudo volvió a su tierra. José María Monoera Villarva Díaz fue un hombre culto, olifacético y multidisciplinar que ejerció de procurador judicial, también fue maestro de escuela e investigador de la historia local. Es decir, que fue una persona determinante en la sociedad en la que vivió. Fue procurador ante los juzgados y nos aparece como tal en la prensa totanera desde mayo de 1889. Esta actividad judicial se nutría fundamentalmente de los numerosos pleitos que llegaban hasta el juzgado de Totana relativos a los conflictos surgidos en las explotaciones mineras existentes en el municipio de Mazarrón. Totana seguía siendo el juzgado cabeza del partido judicial y a los fuertes lazos profesionales y personales que mantenía con el municipio que le vio nacer Mazarrón. José María nació en Mazarrón por eso es hijo adoptivo de Totana. Maestro Está documentado que en 1860 ya ejercía como maestro de instrucción primaria en Totana. En mayo de 1861 es nombrado maestro en propiedad en la ciudad de Torrepacheco y allí permaneció hasta los primeros meses de 1865. En mayo de este año nos lo encontramos nuevamente ejerciendo en Totana y así continuó hasta principios de 1877 en que las noticias nos hacen suponer que ya había abandonado la docencia. Historiador Una gran parte de su tiempo libre lo dedicó a hacer algo que le entusiasmaba investigar en él en el entonces inexplorado archivo municipal de Totana fruto de ese celo investigador son cuatro obras publicadas sobre la historia de nuestro municipio que aún en día son de consulta y cita obligada para la historiografía totanera. Hablamos de la reseña histórica descriptiva de la ermita de San José que fue editado en la imprenta del Correo de la Noche de Murcia en 1894 la reseña histórica descriptiva de la ermita de San Roque de Totana la imprenta del Diario de Murcia en 1894 los apuntes para la historia del Santuario de Santa Olalia de Mérida en la imprenta del Correo de Levante de Murcia en 1900 y apuntes para la historia de Totana y Aledo que se editó recientemente por el Ayuntamiento de Totana hace unos años la imprenta del Semanario El Campo a partir de 1916 publica cuatro páginas en cada número. Un totanero como se puede comprobar y también en el marco de estas fiestas de Santa Olalia en el que no se puede hacer mejor homenaje tanto a los totaneros como a su memoria y a su familia de un totanero de alto nivel intelectual y pluma prolífica. Se conservan artículos suyos publicados en la voz de Totana el Semanario el Campo el Correo de Mazarrón el Diario de Murcia la Revista Contemporánea y el Correo de la Noche. Como historiador tuvo acceso a gran cantidad de documentos del Archivo Municipal hoy desaparecidos por desgracia porque después de aquellos tiempos vinieron otros bastante más negros y bastante más oscuros de espolio de nuestro archivo que también se está recuperando gracias a algunos trabajos y algunas gestiones como la de Gine Rosa. Por lo que sus libros el buscadísimo e inédito apéndice de los apuntes para la historia de Totana y Aledo sus investigaciones inéditas sus notas y transcripciones personales que hoy nos dona la familia son elementos valiosísimos para enriquecer y esclarecer algunas lagunas de nuestra historia que son este gesto tan generoso pasará a adquirir una nueva dimensión es decir estamos hablando de una parte muy importante que puede clarificar algunos aspectos de la historia del pueblo de Totana con lo cual quiero terminar resaltando profundamente la importancia que tienen los documentos que hoy nos lega la familia muchas gracias un agradecimiento profundo en nombre del Ayuntamiento de Totana de la corporación actual y también desde la corporación actual reconociendo a todas las corporaciones que han pasado antes que nosotros su trabajo en esta última etapa y también en nombre de los hombres y mujeres de Totana que agradecerán profundamente en las próximas generaciones agradecerán profundamente estos materiales que hoy donan ustedes a este municipio muchas gracias